Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a esperar un minuto o dos minutos para darle tiempo a los participantes que se conecten. En un momento vamos a iniciar. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su clase. Vamos entonces este día a trabajar con los contenidos de formato condicional. Antes de comenzar con el formato condicional, voy a resolver el ejercicio que había dejado pendiente de la clase el día de ayer. Agradeciéndoles a todos aquellos participantes, estudiantes que me hicieron llegar a mi WhatsApp personal la captura de pantalla. A todos les contesté, pero ya hasta bien tarde, bien noche, ¿verdad? O incluso hay algunos que les contesté hasta hoy. Pero lo hicieron muy bien. Sí hubo algunas dificultades, pero lograron superar, ¿verdad? El ejercicio. Lo coloco en pantalla en este momento y lo voy a explicar para todas aquellas personas que no lograron hacerlo por motivos de tiempo. O porque se les presentó alguna dificultad. O también para retroalimentar a todos aquellos estudiantes que sí lo realizaron. Muy bien. La explicación era la siguiente. Teníamos esta tabla de multiplicar aquí en pantalla. Íbamos a escribir una fórmula o una función aquí en esta celda. Y luego íbamos a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo con el objetivo de que toda la tabla se llenara de manera inmediata con los valores de cada una de las multiplicaciones. Por ejemplo, si yo tenía 5 por 5, por ejemplo, es 25. Entonces eso es lo que teníamos que hacer. Lo voy a resolver en este momento. En este caso, pues me voy a ir a la celda B2. Aquí voy a escribir el símbolo igual y voy a multiplicar. La celda que tiene el valor número 1 o el número 1 en A2 multiplicado por B1. A2 por B1. Le voy a mostrar aquí los probables, probables errores o situaciones que se les pudo haber presentado. A la hora de trabajar este ejercicio. Si usted solo escribió esto de A2 por B1 y arrastraba hacia la derecha y hacia abajo, le iba a dar un problema. Y es este, mire, un error. Aquí tenemos, por ejemplo, valores que no tienen nada que ver con una multiplicación entre la primera fila y la primera columna. Por ejemplo, este, mire, 24. 24, aquí tendría que aparecer 6. ¿Por qué? 2 por 3 es 6. Sí, repito, 2 por 3 es 6. Pero nos aparece 24. ¿Por qué? Mire, voy a presionar aquí, voy a introducirme aquí en la barra de fórmulas. Y observe aquí cómo automáticamente se me corre el área azul, que es la que yo tenía que dejar aquí fija en la columna A y el área roja que tenía que dejar aquí en la fila 1. En A3 y en D1, en esta parte. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, recuerda que como utilicé una referencia relativa, lo que se hace es que a medida yo muevo la fórmula, la función, si yo lo hago, se me va a ir desplazando la referencia a la par de esa fórmula o de esa función. Entonces, ahí sí vamos a cometer un grave error, porque necesitamos dejarlo permanentemente fijo aquí, en la primera columna y primera fila. Entonces, voy a darle control Z aquí para que ustedes vean cómo lo voy a realizar. A ver, estamos aquí. Tenemos A2 por B1. Ok, analicémoslo. Como A2 es el área azul, que es la que está aquí posicionada en la primera columna, yo quiero que esa área azul A2 se mueva, pero que se mueva solamente en esa columna, es decir, que no haya desplazamiento entre columnas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer en ese momento es que voy a bloquear el desplazamiento entre columnas, para que no se me mueva. Si yo muevo hacia la derecha la fórmula, que el valor del área azul no se vaya a mover al lado derecho, siguiendo a esa fórmula. Si no, tenés que dejarlo de manera permanente ahí. Entonces, para hacerlo, yo tengo que analizar cuál de los dos elementos de la referencia es el que tiene que ver con la columna. Bueno, las columnas tienen que ver con letras, porque están de la A en adelante. A, B, C, D, etc. Entonces, como las columnas están nombradas con letras, yo a la letra A le voy a anteponer el símbolo de dólar. Así como lo tenemos en pantalla. El símbolo de dólar. Y ahora al área roja, que es el que está por ahí, yo este valor no quiero que se desplace entre filas, solo quiero que se vaya desplazando entre columnas, porque si es entre filas, cuando yo arrastre para abajo la fórmula o la función, va a irse pegando a la parte superior de la fórmula. Se va a ir desplazando con ella. Entonces, no quiero que eso suceda. Por lo tanto, el bloqueo se lo voy a poner directamente al número 1. Aquí donde está este 1, anteponiendo al 1, un símbolo de dólar. Repito, en el área azul he bloqueado la letra A, porque no quiero que se mueva entre letras o entre columnas. Y en el área roja, no quiero que se mueva entre números o entre filas. Por lo tanto, le aplico un bloqueo al número 1. Aquí le doy Enter. Aparentemente no sucede nada, pero cuando yo me voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo, automáticamente me aparecen todos los números que yo necesitaba. ¿Verdad? Como por arte de magia. Aquí, observe usted, ya tenemos prácticamente la tabla de multiplicar del 1 por 1 hasta el 10 por 10. No sé si hay alguna duda o consultas con respecto a lo que acabamos de observar. ¿Dudas o consultas? Hola. Fíjese que yo lo hice al revés, pero los datos se mantienen. Primero ocupe la columna B y después lo multipliqué por la columna A, pero está aquello que dice el valor de no sé qué, no altera, no sé qué cosa, ya no me recuerdo. Pero la cosa que me salió. Claro, Nidia, sí, yo le comprendo. Sí, de hecho, no se preocupe. Por ahí le vi así una carita como extrañada que estaba haciendo. Pero no se preocupe. Mire, usted me lo ha dicho acá. El orden de los factores no altera el producto. Así que no se preocupe. Lo voy a borrar y le voy a mostrar por qué. Si yo, por ejemplo, en vez de agarrar A2, primero agarro B1 y lo multiplico por A2. Lo que voy a hacer es, para aplicarle el bloqueo, simplemente es analizar nuevamente qué es lo que yo quiero bloquear. No voy a bloquear, solo porque tengo B1 voy a bloquear por ahí, así inmediatamente la letra o el número. No, hay que analizarlo. Por ejemplo, el área azul ahora es B1. Entonces, analicémoslo. ¿Qué quiero que esto haga? Que se desplace entre columnas, pero no entre filas. Por lo tanto, le vamos a anteponer el símbolo de dólar al número 1. ¿De acuerdo? Al número 1. Repito, porque yo no quiero que vaya a bajar a la fila inferior. Yo quiero que se mantenga solo en la primera fila. Y al área roja, yo le voy a hacer el contrario. Lo voy a hacer a la columna, porque yo no quiero que se mueva de esa posición hacia la derecha, porque vamos a mantener siempre el área roja en la columna número 1, que es la columna A. Por lo tanto, ¿qué estoy bloqueando? La columna A. ¿Aquí qué estoy bloqueando? La fila 1. Le doy Enter y luego vuelvo nuevamente. Miren, arrastro hacia la derecha y hacia abajo y automáticamente me aparecen los números ya con las multiplicaciones correctas. ¿Así fue como usted lo hizo, Nilo? Sí, justamente así. Así es. Y sí, usted tiene razón. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Así que no se preocupe. Para los que lo trabajaron de esta manera, también es correcto. Yo siempre agarro la primera columna, luego la primera fila, pero eso no es problema. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o consulta por parte de otro de los estudiantes que tengo conectados en este momento. ¿Dudas o consultas? Tengo una interacción en chat. Un momento, por favor. Por acá Juan Campos nos dice que no hay dudas. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera no hacer una tabla de multiplicar del 1 al 10? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera trabajar del 1 al 200? Por ejemplo. ¿Será que yo puedo hacerlo? Y de la misma forma. Vamos a hacer lo siguiente. En otra hoja, en blanco, voy a ir a la primera celda. Voy a colocar un 0, luego un 1 aquí para la primera fila. Y en la primera columna lo mismo. 0 y 1. A ver, lo que voy a hacer es esto. Voy a sombrear el 0 y el 1. Y aquí en este cuadrito verde voy a darle clic izquierdo y lo voy a arrastrar hasta llegar al número 200. Ahí me va apareciendo por ahí un número en pequeño que me va dando un parámetro. Un momento, por favor. Tengo una interacción en chat. Ok, nos dice Juan Campos que si solo crece la tabla. Sí, delimitándolo bien la primera celda. Lo demás es correrlo. Sí, exacto. Muy bien. Ahí solo se copia y se pide. Exactamente. Muy bien. Vamos a irnos aquí. Mire, voy a seleccionar esto y luego voy a irme hasta 200 nuevamente. Ahí está. A ver, ahora, mire, voy a aplicar algo que habíamos visto en clases anteriores. Sí, el desplazamiento o selección múltiple utilizando control shift. Mire, control shift derecha abajo. Y aquí le estoy poniendo los bordes ya a todo el, la hoja de cálculo al menos donde ya tengo los números. Y luego por aquí voy a centrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar aquí en este cuadro que está aquí arriba. Arriba de uno y a la izquierda de A. Con el objetivo de tratar de acomodar las dimensiones de la celda de todo el libro. Voy a presionar la tecla shift y luego me voy a ir aquí a cualquiera. Sí, el límite de B y C puede ser útil. Y voy a hacer lo siguiente. Mire. Y lo mismo voy a hacer aquí. Ahí está, en cualquier fila. Y observe todas las celdas que están ubicando, ¿verdad? Muy bien, tenemos una consulta por aquí en chat. A ver, Juan, me gustaría que tal vez nos pudiera ampliar su consulta utilizando su micrófono. ¿Es posible? Gracias, ¿me escuchan? Sí, así es. Gracias, Juan. Dígame. Sí. En algunos momentos con el comunicado de Atexel se lleva una posición en la parte inferior de la celda donde estoy que tiene datos y le doy todo el clic y es ilimitado a esa fila, por ejemplo, 40, ella me copia automáticamente que el dato de esa celda en todas las demás que la tengo delimitada. Pero cuando es una fórmula eso sucede igual que con un texto. A ver, usted me pregunta, pero ya cuando ya vamos a escribir aquí la fórmula o para hacer este ejemplo. Para ambos casos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero, usted me dice posicionándome en la celda y dándole doble clic a este cuadro verde. Correcto. Muy bien. Eso sucede cuando yo ya tengo un parámetro al lado derecho o al lado izquierdo. En todo caso, sería más que todo al lado izquierdo. Por ejemplo, aquí, si yo hago lo siguiente, igual y multiplico este valor por este. ¿Verdad? Bueno, aquí le voy a agregar de un solo las referencias para que de un solo me lo haga para explicarle por acá lo que me pregunta. A ver, si yo tengo A2, yo quiero que se mueva entre filas. Por lo tanto, bloqueo la columna. Y en B1, aquí bloqueo este. Entonces, usted me dice posicionándome aquí dándole doble clic a este cuadrito verde. Si yo le doy doble clic, automáticamente se me va a desplazar todo, pero va a llegar hasta un límite que es ¿Sí? rango. Disculpe, casi no logro escuchar. Donde verilitaría básicamente el rango hasta donde yo quería llegar, digamos. Exacto. Hasta la 200. Hasta la 200. que tiene la hoja de Excel, por poner un ejemplo. Exactamente. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí? Bueno, mire, voy a poner aquí este valor por este otro valor. En primer lugar, ni siquiera tengo datos, no en todo caso, pero vamos a suponer que los tenemos. Si yo le doy doble clic a este valor, ni siquiera se va a mover, ni siquiera se va a desplazar, porque como no tiene un límite aquí, no va a correr la fórmula dándole doble clic porque no hay un límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esto? Yo le doy doble clic. Solamente va a llegar hasta donde se empareje con un límite ya, ya, ya escrito, ¿no? O ya establecido, como usted no nos menciona. Por eso es que también ocurre esto, que llega hasta 200. Ahora, si yo ya quiero arrastrar un poco más, lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer, pero eso no es de manera automática, ¿sí? Ya, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Contesté a su consulta, Juan? Sí, lo que pasa es que yo lo había probado nada más, ahorita conociendo un poco más esto, lo había probado nada más con texto. Contexto no pasa nada, igual llega los rangos, pero con las formas, como ya ha delimitado ambos rangos, tanto filas como columnas, se la copia. Lo que pasa es que yo muy comúnmente había ocupado el signo de dólar para ambas tanto antes y después. Entonces, ahí, básicamente, le va haciendo una constante y la corrida la fórmula misma. Solo que en el caso de utilizar ambas símbolos de dólar anteponiendo la A y anteponiendo al 2, lo que hace constante es el valor de la posición. Exacto, una celda ya fija, ya establecida. O sea, quiero que la columna se mantenga fija y me va a ir corriendo lo que es la parte de la fila que ha faltado. Exactamente, por ejemplo, si yo aquí le aplico un bloqueo a todo, lo que va a pasar aquí cuando yo arrastre hacia abajo es que nunca se va a mover del 1. Mire, nunca se va a mover de este 1. Entonces, a ver, usted puede hacer esto, digamos, uno de los errores les decía que podemos llegar a encontrar, por la ubicación de los símbolos de dólar o el bloqueo que estoy haciendo es que yo haga esto. En todo caso, yo aquí lo voy a hacer hasta el 200 para que lo veamos. Voy a hacer un poco rápido. Tenemos bastantes números. Aquí llegamos al 200. Aquí yo puedo darle doble clic así. Doble clic y automáticamente me va a llenar todo porque yo ya tengo el límite de 200 que está aquí. Entonces, ¿por qué me aparece toda la matriz 1? Porque el tipo de bloqueo o el tipo de anclaje que yo le puse es permanente o constante a la posición. Eso es lo que va a suceder. A ver, vamos a corregir por acá para que lo podamos observar. Recuerde, por ejemplo, analizar lo siguiente. El valor que vamos a mover va a ser el de la, el que vamos a fijar, perdón, va a ser el de la, el de la columna A. Por lo tanto, el bloqueo se lo quito al número y en este lo que vamos a dejar fijo es la fila 1. Por lo tanto, se lo quito a la letra. Le damos enter. Arrastramos hasta llegar a 200. Aquí sí, lamentablemente tenemos que arrastrarlo porque no hay un doble clic que valga para la parte horizontal, pero la parte vertical sí. Le doy doble clic aquí y automáticamente me queda la matriz de 200 por 200. Es decir, tengo prácticamente 40.000 celdas, 40.000 resultados de multiplicar números del 1 al 200 en la primera fila y primera columna. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿O vamos bien hasta acá? No, ahí estamos. Muy bien, excelente. Gracias a usted, Juan, también por su consulta. Muy bien. Ahora, hice esto que acaban de observar para que también podamos practicar lo siguiente. Recuerden que en las clases anteriores yo había mostrado una parte de la manipulación de ventanas en Excel o operaciones con hojas, le llamábamos. en las primeras clases. A ver, si yo me voy a la pestaña vista, aquí en vista aparece esta opción que se llama inmovilizar. ¿Para qué la voy a utilizar? Mire, le voy a, primero lo que voy a hacer es colocarle por acá un relleno porque, para que se vaya diferenciando la primera fila de la matriz. entonces, ¿Qué pasa por ejemplo si yo quiero y le menciono a usted, le digo, a ver, este valor 2380, 2380, ¿Cuáles son los factores que yo multipliqué para que me diera el resultado 2380? Para saberlo, tengo que irme a la primera fila y a la primera columna para que yo logre ver cuáles son. Entonces, con el objetivo de dejar fijo de manera permanente la vista de la primera fila y la primera columna, vamos a irnos al inicio de la hoja de cálculo en Excel y nos vamos a posicionar aquí en esta celda que es donde yo escribí la fórmula que vamos a correr para dar el resultado. Correcto, ¿Sí? Entonces, ¿Qué voy a hacer ahora? A ver, aquí en esta celda lo que yo voy a hacer es que voy a bloquear la parte superior y la parte izquierda de la hoja de cálculo para que solo podamos movilizar la matriz como tal a partir de esa celda que tengo seleccionada en adelante. ¿Cómo lo hago? Voy a posicionarme siempre en B2 y repito aquí en el valor donde escribí la fórmula me voy a ir a la pestaña vista luego inmovilizar y luego inmovilizar panel. Ahí se va a pronunciar una línea horizontal y vertical tangente a la celda que yo acabo de seleccionar y voy a dejar fijo o de manera permanente la primera columna y la primera pila. Entonces, aquí en este valor yo ya podría desplazarme tantas veces tantos espacios como yo desee hacia arriba hacia abajo y observe jamás voy a perder de vista la primera fila y la primera columna. Si se mueve de forma parcial el único valor fijo es el cero que es el valor opuesto a la celda que yo quería movilizar el valor opuesto pero la primera columna en la primera fila el movimiento que yo voy a tener es parcial es un bloqueo que le da para que yo logre no dejar de ver la primera fila o los factores digamos de lo que yo tengo entonces ahora ya me voy a ir yo a buscar cualquier valor por ejemplo si yo le pregunto este 4680 cuáles son los factores que yo utilicé para poder encontrar esa respuesta usted fácilmente me puede decir usted lo encontró multiplicando 104 por 45 y ahí lo tenemos mire 104 por 45 de esta manera es como vamos a estar inmovilizando paneles muy bien no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá dudas o consultas Juan no sé si tiene alguna consulta nos dice que no por medio de chat muchas gracias muy bien vamos entonces a continuar a ver vamos a irnos al ejercicio de el día ayer de la planilla por acá observen yo ya le borré la ventana o bueno el cuadro de mando que teníamos para poder hacer el uso de la multiplicación o para poder hacer el uso de las deducciones de ley y aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo el día de ayer yo no quise mostrarles porque no quería darles copia del ejercicio que les iba a dejar de tarea pero se los voy a hacer en este momento para que lo aprendamos también a trabajar viene siendo prácticamente lo mismo igual multiplicamos el sueldo base por el porcentaje del seguro social aquí vamos a aplicar un bloqueo el bloqueo que le vamos a aplicar al primer valor va a ser al de la columna porque no quiero que se desplace entre columnas y entre filas y no entre columnas y al otro vamos a hacerle un bloqueo a las filas entonces al número y ahora arrastramos hacia la derecha y hacia abajo y automáticamente tenemos llena la planilla creería yo que lo hice más rápido incluso que el día de ayer porque el día de ayer utilicé valores constantes aplicados a una o escritos a una tabla de mando que tenía por aquí entonces ahora lo hice de esta manera y más rápido más práctico utilizando siempre la parte superior a la matriz que estoy trabajando ahora qué pasa por ejemplo si yo a esa matriz o bueno a esos límites yo no tengo un valor numérico qué va a pasar se va a poder trabajar por ejemplo miren si yo le pongo aquí vamos a tener un error de valor renta vamos a tener un error de valor porque recuerde que la operación matemática está dada por la multiplicación de un factor por otro factor y si uno de los factores es un texto y el otro es un número nunca voy a poder multiplicarlos entonces aquí va a dar un error así que le recomiendo si usted lo va a trabajar de esta manera tiene que tener valores numéricos en la primera fila y en la primera columna al menos para hacer el uso de la multiplicación ¿verdad? ahora observemos lo siguiente qué pasa por ejemplo si a esta celda en vez de hacer uso de la multiplicación yo utilizo la resta vea lo que va a pasar a ver aquí tenemos lo siguiente el caso de Nidia que me decía que había utilizado primero la parte de la primera fila y luego la parte de la primera columna tenemos lo siguiente tenemos que la diagonal principal me va a dar cero siempre abajo y a la izquierda de la diagonal principal va a dar números negativos siempre ese es el comportamiento de una matriz con una operación matemática de resta y en la diagonal principal la parte superior de la diagonal principal siempre van a ser números positivos nunca van a ser números negativos por el tipo de operación que hemos hecho y también por la posición que le hemos dado a ver qué pasa por ejemplo si yo lo cambio si yo multiplico primero este valor por este otro vamos entonces a bloquear aquí mire columna fila ahí está y si ahora en vez de multiplicación yo le pongo resta lo que va a pasar en este caso es que hoy los valores de la parte superior a la diagonal principal de la matriz van a ser números negativos pero esto es porque la resta sí a la resta sí le importa bastante el orden el orden de los factores y el orden de los sumandos no va a alterar ni el producto ni el total respectivamente pero el orden de de los elementos de la resta y de los elementos de la división sí va a alterar el total por ejemplo si es una división el comportamiento es diferente en la diagonal principal porque aquí van a ser solo unos no ceros y valores que estén arriba de la diagonal principal son valores de fracciones impropias y abajo de fracciones propias creería yo que es propias e impropias o bueno llamémosle de mejor manera por si me he confundido con el término matemático valores que están entre 0 y 1 y valores que están arriba de 1 pero dependerá realmente de aquí sí importa la posición de cada uno de estos de estos de estas referencias muy bien alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar dudas o consultas muy bien si no hay dudas o si no hay consultas vamos a continuar con el ejercicio o con el contenido de este día verdad que es el de formatos condicionales muy bien antes que nada recordarles que ya se encontraría ya se encontraría disponible para que puedan realizar el laboratorio de este día después de la clase o el día de mañana ya lo pueden realizar recuerden que este abarca las dos primeras sesiones de la clase 1 y 2 de la sección 2 para que lo puedan elaborar verdad para que lo puedan desarrollar muy bien el objetivo entonces de darles a conocer los formatos condicionales es que aprendan a utilizar estas condiciones o estos formatos con el propósito de resaltar celdas y llegar a la toma de decisiones en una base de datos a ver primero vamos a separar la palabra formato condicional formato ya sabemos todos que es la apariencia que le vamos a dar ya sea a la celda o al texto eso es el formato y el acondicional o el condicional es lo que cumple cierta condición lo que cumple cierto parámetro que yo le inserte o le especifique a la hoja de cálculo es decir entonces que el formato condicional va a aplicarle un formato que yo programe dependiendo si cumple o no cumple una condición la celda que yo estoy tratando de evaluar esa es prácticamente la explicación con respecto al formato condicional vamos a verlo a la práctica tenemos en pantalla una tabla un ejercicio donde hemos registrado ventas de nuestros vendedores en los meses uno dos y tres en el periodo de tres meses y hemos hecho un total entonces vamos a analizar que para ese total cuáles son aquellos vendedores que lograron superar la meta de ventas que yo les había propuesto entonces ustedes pueden acá por ejemplo ir viendo primero marquemos una meta que les parece por ejemplo para los valores que tenemos en pantalla que les parece que la meta sea de cuatro mil quinientos por ejemplo porque los valores andan entre los tres mil doscientos a seis mil por ahí más o menos a seis mil quinientos seis mil setecientos más o menos entonces un valor medio puede ser cuatro mil quinientos si yo le voy a marcar una meta a mis vendedores y les voy a decir que todo aquel que haya vendido o haya logrado superar la cantidad de ventas realizadas en dólares con un valor mayor a cuatro mil quinientos entonces se le va a aplicar el pago de un bono si no logró los cuatro mil quinientos entonces le vamos a no le vamos a pagar dicho bono esa es la meta prácticamente entonces ¿cómo lo hago? yo lo puedo hacer de forma manual puedo ir uno por uno seleccionando y marcando con otro color diferente con un relleno diferente cada una de las celdas hasta llegar a la final ahora el problema va a ser aquí no tengo ningún problema porque son 15 empleados pero el problema es si yo tengo un a cargo si yo trabajo para recursos humanos por ejemplo de una gran empresa donde tenga más de mil empleados ahí si voy a tener problemas porque no voy a poder hacerlo todo en el momento para eso ocupamos entonces el formato condicional entonces vamos a seleccionar el rango que yo necesito someter a una prueba a una condición y me voy a ir aquí en la pestaña inicio grupo de trabajo estilos me voy a ir aquí a formato condicional ahí está ahora voy a ir a seleccionar este que dice reglas para resaltar celdas no voy a ir a mayor que porque le estoy diciendo a Excel que quiero que todos los valores que sean mayores a 4.500 aparezcan de color verde voy a aceptar y ahí lo tenemos todos aquellos en vendedores que lograron metas superiores a 4.500 en el promedio o bueno en la sumatoria de los primeros tres meses o esos tres meses se lleva un bono ahora que pasa con los que me quedaron en blanco que puedo hacer o que hago deberíamos de marcarlos también de un color diferente a ese relleno o a ese formato preterminado por Excel para que también haga juego con lo que estoy aplicando para lo que sí lograr una meta entonces voy a seleccionar nuevamente me voy a ir a formato condicional reglas para resaltar celdas y me voy a ir aquí donde dice es menor que marco nuevamente el rango que son 4.500 y le doy a aceptar y ahí vea automáticamente me aparecen ya los valores que no habían sido tomados en cuenta con el color verde y que tenían un relleno blanco me aparecen ya de color rojo porque es el color que represento un saldo bueno una venta no tan buena digámoslo por así digámoslo así ahí lo tenemos ya tengo entonces el formato condicional para los valores arriba y abajo de 4.500 pero que pasa por ejemplo si son 4.500 exactos ¿qué pasa por ejemplo si este tuvo 1.000 2.500 y 1.000 el valor de 4.500 queda en blanco se preguntará usted ¿y por qué razón queda en blanco si ya hemos sometido a prueba todas las posibles soluciones? pues déjeme decirle que nos hace falta una que es un valor exacto a 4.500 para eso voy a seleccionar toda la columna recuerde no solamente seleccione una porque si usted selecciona solo una le va a aplicar el formato condicional a esa celda aquí selecciono todo me voy a formato condicional y me voy a ir aquí donde dice administrar regla le doy clic aquí me aparecen las dos condiciones que yo tengo a una de ellas la voy a modificar y es a la verde ¿por qué a la verde? porque yo considero que llegó a la meta 4.500 es la meta entonces vamos a darle doble clic aquí a la meta lo voy a hacer nuevamente mire doble clic y aquí tenemos esto aquí dice mire dar formato únicamente a celdas con valores de la celda que sean mayores que 4.500 quitémosle el mayor que y pongámosle mayor o igual que le damos a aceptar y aceptar y automáticamente se me pasa ese 4.500 a verde ¿por qué? porque hoy yo le estoy diciendo a Excel que no me deje fuera ningún número 4.500 exactos me lo estaba dejando fuera porque solo utilicé valores menores y valores mayores es decir 4.500 dólares con un centavo y 4.499 dólares con 99 centavos hasta ahí llegaba pero a partir de ahí no porque 4.500 no aplicaba a una a una modificación en el formato de la celda hoy sí ya lo tengo porque ya se lo adjudiqué al al verde ¿verdad? el valor es mayor que a ver me gustaría saber si hay alguna duda si hay alguna consulta con lo que acabamos de observar dudas o consultas hola hola dígame escuchamos solo por curiosidad este dicho de formato nos ayudaría prácticamente en en tema de inventario porque hay más o menos cuando si le podemos poner una condicionante con valor si ya llega por ejemplo un producto por decirlo así a 4 unidades que se ponga en color rojo para poder hacer un pedido o algo así por el estilo sí exactamente exactamente podría hacerse recuerda que yo la condición se la pongo a la celda y bueno hagámoslo o ejemplifiquemos supongamos que yo tengo productos producto 1 por ejemplo producto 12 y de manera aleatoria tengo productos por aquí miren cantidad de productos ahí está son las cantidades supongamos que usted quiere mandar una orden de compra para bueno para adquirir productos que en su stock sean ya menores de 5 por ejemplo por ejemplo el producto 3 yo todavía esperaría que se venda uno más para comprarlo porque no se mueve mucho por así decirlo el producto 5 tampoco entonces ¿qué hago? voy a seleccionar los valores de cantidades me voy a formato condicional y me voy a ir a menores que todos aquellos valores menores a 5 yo le voy a poner rojo y ahí tengo ya en pantalla miren rojo ¿por qué? porque son aquellos productos que yo voy a comprar ya usted compró 30 productos 1 porque ya lo surtió ahí lo cambia y automáticamente el color de la selva va a reiniciarse porque ya tiene usted más productos para vender a ver Mario me gustaría saber si contesto a su consulta sí sí está bien gracias muy bien excelente gracias a usted también por su consulta porque nos ayuda a practicar un poco ¿verdad? sobre el mismo contenido que estamos trabajando excelente muy bien vamos ahora les voy a mostrar formatos condicionales que podemos llegar a utilizar con una meta escalonada vamos a suponer que voy a como como empresa quiero que los vendedores realicen ventas mayores a 5500 para poder pagarle un bono pero que de 4500 hacia abajo ahí haya un saldo rojo y que vayamos viendo qué se hace con esos empleados primero lo que se me ocurre es capacitar a estos empleados para que puedan vender mucho más entonces lo podemos hacer escalonado porque 4500 a 5500 lo vamos a dejar como en que está bien aunque debería mejorar pero puede que está bien muy bien vamos entonces ahora observe voy a seleccionar la celda y voy a borrar el formato condicional para eso voy a ocupar esta función de borrar aquí tenga cuidado no vaya a borrar la hoja completa porque bueno borrar reglas de toda la hoja puede ser que en algún otro espacio esté utilizando el formato condicional y se le vaya a borrar también así que yo le recomiendo utilizar esto ahí está entonces veamos voy a seleccionar los valores aquí se me quedó uno ahí está voy a seleccionar los valores con el objetivo de escalonar la meta si nos vamos a ir al formato condicional resaltar reglas mayor que dijimos 5500 lo voy a dejar en verde luego el inferior dijimos 4500 lo voy a dejar en rojo y estos que están en blanco yo los quiero clasificar también pero para valores intermedios me voy a ir a formato condicional reglas para resaltar celdas entre le voy a marcar valores entre 4500 y 5500 en amarillo y le voy a dar aceptar ahí tenemos entonces escalonado ya el tipo de ventas que se realizaron en este periodo de tres meses queremos por ejemplo verlo de una manera más ordenada hagámoslo miren seleccionemos nos vamos al inicio luego aquí en la parte de ordenar y filtrar le vamos a dar click aquí donde dice mayor o menor y en esta ventana de diálogo le sugiero vea léala y aplique el o bueno seleccione la acción de ampliar selección si usted le da click en continuar con la selección actual se le va a desorganizar toda la tabla y le va a adjudicar por ejemplo el vendedor 1 lo que vendió el vendedor 5 y así sucesivamente así que mejor dele aplicar selección le vamos a dar click aquí en ordenar y listo miren lo que sucede ahí tenemos ya los primeros tres en verde que se llevan el bono los amarillos que no se llevan el bono pero que no están nada mal aunque si podrían mejorar y los que si definitivamente tenemos que ayudarles a que salgan adelante con su trabajo esa de los vendedores que tenemos en rojo porque son los que están haciendo menos ventas que todo el grupo ahí tenemos entonces un formato condicional un formato condicional escalonado y ahora ya se los he ordenado para que ustedes lo puedan trabajar muy bien hay alguna duda o alguna consulta hasta aquí dudas o consultas Lidia dígame podría volver a explicar otra vez lo de eso último porque si lo estaba haciendo aquí a la mano como está pero me perdí ah claro que sí no se preocupe porque en qué paso se quedó Lidia para retomar o quiere que lo explique todo nuevamente no ya para ordenar quienes habían pasado más de los 4.500 y toda la cuestión lo último en administrar ok a ver una consulta logró poner las condiciones a los tres rangos valores menores que 4.500 entre 4.500 y 5.500 y luego el superior lo logró poner eso sí muy bien para ordenar entonces mire vamos a seleccionar los valores que quiero ordenar me voy a ir a la pestaña inicio luego grupo de trabajo edición y en la herramienta ordenar y filtrar le puedo poner estos dos o mayor que o menor que yo le pongo mayor bueno ordenar de mayor a menor o de mayor a menor si de menor a mayor o de mayor a menor yo le pongo esto de mayor a menor y aquí me aparece esta ventana de diálogo que me pide seleccionar ampliar la selección o continuar con la selección actual yo le pongo ampliar selección para que no deje de tener ordenados los datos le voy a dar ordenar y listo ahí lo tenemos ya tenemos ordenados los datos de valores superiores a valores inferiores me dice si con eso contesta su consulta Nidia por favor hoy sí gracias muy bien excelente no sé si hay alguna otra duda o consultas con respecto a esto que acabamos de observar pregunta dígame Mario en este caso así como nos ordenó por colores recuerdo que hay una función en filtro que tiene casi la misma la misma opción que se filtra por colores cuál sería la diferencia sí exactamente sí exactamente Mario a ver sólo para aclararle el contenido de filtros lo vamos a ver más adelante pero se lo voy a mostrar en este momento para que usted lo observe desde ya para el uso de los filtros a ver vamos a hacer lo siguiente voy a darle control z y lo voy a dejar así desordenado ordenado en la columna vendedores por supuesto entonces vea para el uso de los filtros yo voy a seleccionar la primera la primera fila me voy a ir aquí a la herramienta ordenar y filtrar y le voy a dar clic aquí donde dice filtro esto lo vamos a ver más adelante repito pero sólo para solventar su consulta yo le voy a dar clic en esta flecha desplegable y aquí tenemos el filtro por color observe ahora cuál va a ser la diferencia aquí dice también ordenar por color ordenar por color o ordenar por filtro o perdón o filtrar la diferencia entre ordenar y filtrar es que si yo filtro por ejemplo solamente los rojos yo sólo voy a observar los rojos los demás los voy a ocultar bueno Excel los está ocultando porque yo le di la orden de utilizar un filtro mientras que el ordenar no va a ocultar nada lo que va a hacer es que va a ordenar como su nombre lo dice si en todo caso así estamos ordenando y voy a estar viendo todos los datos en pantalla mientras que en los filtros usted va a ver solamente el que seleccione esa sería entonces la diferencia Mario ok gracias recuerden en todo caso por si se llegaron a confundir un poco con respecto a esto de los filtros este contenido lo vamos a ver más adelante así que por favor lo vamos a ir dejando anotado por ahí cualquier consulta por ahí anótenla háganmela saber si desean pues yo la puedo contestar pero si los filtros los vamos a ver más adelante aunque tiene mucho que ver con esto claro por supuesto siempre hay relación entre cada uno de los contenidos lo único que los vamos a ver más despacio y más adelante muy bien aquí los voy a quitar voy a seleccionar y me voy a ir a filtro y le voy a dar clic y ahí automáticamente quitamos los filtros y ya tenemos un orden observe aquí yo lo ordené repito con bueno aquí está de menor a mayor aunque aquí miren no está tan ordenado que se diga porque por ejemplo este cuatro mil quinientos cuatro mil ochocientos está perfecto cinco mil cinco mil otra vez cuatro mil no hay un orden de mayor a menor al menos no lo hay por color sí pero no hay un orden lo voy a volver a ordenar hoy de menor a mayor amplío la selección y ahí sí mire hoy sí estoy ordenando los datos de menor a mayor sí aunque por ahí ustedes pueden observar que el orden correlativo de los vendedores se modificó pero eso es porque yo estoy pidiéndole a Excel que me ordenen los totales ¿verdad? para que lo podamos trabajar de esta manera muy bien voy a mostrarles otro formato condicional interesante me va a preguntar usted mire aquí ¿qué pasa si yo le pongo cuatro mil quinientos? ahí se marcó de amarillo ¿y qué pasa si yo le pongo cinco mil quinientos? también se marcó de amarillo porque el valor entre me va a agarrar los dos límites el valor superior e inferior no pero el valor entre sí me agarra los dos límites tanto el que yo coloco como inferior como el que yo coloco como superior para no dejar fuera ninguno de los datos o ninguno de los de las cifras por así decir muy bien a ver vamos entonces ahora voy a bueno aquí le voy a dar control Z ahí porque alteré algunas algunas celdas ¿no? ahí está ya lo tengo muy bien veamos ahora entonces voy a mostrarles otro formato condicional nuevamente voy a sombrear el total me voy a ir a estilo formato condicional y vamos a aplicarle por ejemplo qué pasa si usted quiere hacer un top five de empleados que más han vendido en todos los tres meses nos vamos a ir a formato condicional repito la ruta inicio formato formato condicional y ahora vamos a ir a reglas para 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 valores superiores e inferiores y vamos a ponerle los diez superiores esto no quiere decir que diez es lo único que vamos a poner no ahí podemos por ejemplo modificar yo le voy a poner cinco ahí está cinco con bueno como son superiores verde acepta y ya lo tenemos y ahora voy a hacer lo mismo con el valor inferior siempre cinco con rojo aceptar los demás no importa si los dejo en blanco que realmente no llegaron a ni bajaron tanto como para hacer top five en ventas deficientes ni como para hacer ventas sobresalientes así que mire ahí lo tenemos ahora lo quiero ordenar bueno ordenémoslo mire de mayor a menor ampliar ahí está o también que pasa por ejemplo si aquí tenemos por ejemplo este valor que bueno este que está aquí mire cuatro cuatro mil ochocientos uno le vamos a poner mil perdón diez mil porque vamos a suponer que vendió diez mil dólares el vendedor dos le voy a dar enter automáticamente este que estaba aquí en verde se quitó de verde y se puso en blanco y se puso este nuevo como verde ¿por qué? porque aquí Excel vuelve a estudiar todas las fórmulas y reconoce que hay otros límites que debe tomar en cuenta que es algo automático como yo les decía hace un momento supongamos por ejemplo que este valor es solamente mil mire automáticamente se me borra el rosado o rojo de esta selva y se me le va a aumentar o me lo va a aplicar a este otro ahí está porque siempre va a dejar los primeros cinco o los últimos cinco y los primeros cinco siempre con la única diferencia que depende realmente del rango que usted haya seleccionado para poder aplicar ¿verdad? así que eso sería prácticamente con lo de los diez superiores o diez inferiores ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar? ¿dudas o consultas? muy bien ¿qué pasa por ejemplo si ya no quiero yo tener cinco top five sino que top tres bueno vamos a seleccionar el área nos vamos a ir aquí a formato condicional a administrar reglas y aquí le podemos cambiar todo lo que querramos mire cinco inferiores le doy doble clic y le voy a bajar a tres lo mismo voy a hacer con esto le voy a bajar a tres para que usted vea que hoy van a ver menos todavía ahí está mire solamente tres los tres primeros lugares y los tres últimos lugares son los que están en pantalla en este momento le quiere usted ponerle veinte y veinte lo puede hacer depende de los datos que tenga por supuesto porque si no le va a crear conflicto si aquí tenemos quince no puede superar de siete ¿sí? o de ocho porque acuérdese que esa es la mitad entonces a partir de ahí es donde usted estaría viendo cuáles son los superiores o los inferiores máximos o mínimos muy bien ya estamos casi por finalizar la clase voy a pasar asistencia en este momento recuerde que es de suma importancia que usted mencione su nombre bueno que mencione presente cuando yo mencione su nombre por favor voy a pasar asistencia en este momento ya estoy abriendo el archivo bien Karla Vanessa Campos Salas presente Manuela Martina Pacheco Escobar presente Katherine Elizabeth López Che Katherine Elizabeth Francisco Miguel Santos Martínez Irving Enrique Vivas Reyes Irving Mario Antonio Amaya Acosta presente Manuel Amílcar Serrano Pacheco presente Juan Alexander Campos Batres José Ernesto Herbax 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 José Ernesto Herbax Celaya Diego Emanuel Guatemala Serrano Buenas noches presente Buenas noches gracias Cristian Jonathan Fajardo Serrano presente gracias Mayra Gloribel Moreno Torres presente Jonathan Noé Noé Guzmán Jonathan Noé Guzmán presente Ah perdón Manuel Amílcar Serrano Panameño si discúlpeme yo lo leí mal por ahí discúlpeme Amílcar ya le cambié el apellido a ver me decía Jonathan Noé presente ¿verdad? Muy bien Suleyma Roxana Pérez de la Cruz Suleyma Roxana presente gracias Néstor Orlando Abelar Portillo Néstor Orlando Abelar Portillo por ahí escuché al final ahí al fondo escuché el presente ya lo noté por acá Néstor gracias Sofilo Antonio López presente gracias Nidia Marisol Martínez también ahí está presente muchas gracias Maritza Carolina Méndez Muñoz Wendy Beatriz Ramírez Quijal presente gracias Juan Carlos Matamoros Mejía Juan Carlos Matamoros Mejía muy bien tenemos ya la asistencia les agradezco mucho a ver me gustaría saber antes de retirarnos verdad alguna duda o consulta que usted tenga Amilcar Vázquez no lo Amilcar Vázquez no lo mencionó Amilcar Vázquez permítame creo que sí Amilcar Alejandro Vázquez Cárcamo sí sí muy bien aquí lo tengo ya anotado así es no sé si lo mencioné pero sí lo anoté verdad gracias Amilcar y disculpe por si no lo mencioné antes muy bien dudas consultas con respecto a lo que trabajamos este día me gustaría saber dudas o consultas formatos condicionales y también dimos por finalizado ya el contenido de referencias en Excel contenidos muy interesantes por cierto que les van a servir alguna duda o consulta una consultita Mario dígame al igual como lo hizo con valores para que vayan cambiando de colores se puede hacer con texto si lo podemos hacer con texto le voy a ejemplificar rápidamente supongamos que yo necesito Mario aquí por ejemplo en esta parte vendedores porque aquí tengo texto ¿no? ¿qué pasa por ejemplo si yo quisiera veamos aquí está mire texto que contiene por ejemplo texto que contiene que una letra una palabra por ejemplo texto que contiene la palabra la letra V ahí están todas mire texto que contiene la palabra o por ejemplo el número 5 ahí está bueno ahí son textos o datos alfanuméricos o también podemos hacer lo siguiente cuando tenemos lo voy a hacer aquí en una hoja más adelante aquí por ejemplo tenemos nombres por ejemplo estos mire ¿qué pasa pasa por ejemplo si yo quisiera saber si hay nombres duplicados? es probable que si hay nombres duplicados y solamente para probar lo vamos a lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá mire este nombre bueno este otro porque no digan que es mi nombre por ahí ahí está mire vamos a suponer entonces y vamos a decir quiero saber si hay nombres duplicados voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional resaltar reglas para resaltar celdas valores duplicados y ahí lo tenemos ahí tenemos también duplicados puede hacerlo usted con valores numéricos estos primeros cuatro por ejemplo son valores numéricos este es texto que contiene es para texto igual que el valor duplicado que puede ser números o letras o números o numérico alfabético o alfanumérico y también el de la fecha si usted ya tiene varias fechas por ahí lo puede hacer ahora este de valores superiores e inferiores van a ser únicamente para valores numéricos porcentuales y promedios si ahí está y más reglas que usted puede programar por ahí que me gustaría también que exploren un poco esta herramienta recuerden que el tiempo si es bastante corto para la clase al menos aquí yo les doy la noción de la herramienta que ustedes pueden también aprender por su propio medio verdad para que lo investiguen un poco recuerde también ver el video resumen que se encuentra en plataforma y por ahí al menos hay una imagen de teoría que explica un poco sobre el formato condicional no sé si estamos bien hasta aquí Mario si está excelente gracias muy bien a sus órdenes muy bien vamos entonces a ir dando por finalizada la clase les agradezco muchísimo la atención prestada recuerden si que si más adelante hay dudas o consultas no duden en escribirme que con mucho gusto le voy a atender sintonizamos la clase entonces el día de mañana recuerde hoy tiene programado un laboratorio si no es hoy hágalo mañana antes de la clase si hay dudas igual lo podemos atender el día de mañana para que ustedes vayan solventando esos inconvenientes o esas dudas que tengan y puedan ir a aprender muy bien los dejo entonces les deseo una excelente noche nos vemos el día de mañana gracias buenas noches muy bien antes perdonen antes de desconectarnos por ahí vi que ya se desconectaron algunos perdón voy a pausar la grabación para realizar un anuncio disculpen ¿qué es lo que se está haciendo? Gracias.